Muchas gracias, gracias por estar aquí, y eso es lo que yo llamo, con mi experiencia, con el conocimiento que tengo, con el cariño y el amor que tengo por la gastronomía peruana y por sus insumos, quise hacer una carta creativa, usar algunas cosas que yo conozco que se usa en otros países, pero acá la gente no mira tanto, como es la cacha, la papa de tuca, los berros, y nada, disponen un poco de todo, de norte, de sierra, de costa, y en los platos, con una aprentación moderna y creativa. Por ejemplo acá tenemos un pulpito con las habas, las habas son muy ricas, muy valoradas en otros países, y acá las salteritas son ricas, acá las estoy poniendo con unos carbones de yuca, entonces la yuca es como si fuera, lo presentan como carbón, entonces es todo eso, creatividad, valorando esos tubérculos de Perú, que son muy interesantes, que aportan bastante a los platos, y también a ponernos, tratando de agradar a todo tipo de clientes. Estamos acá en un hotel recéntrico, acá en Miraflores, yo creo que es una buena oportunidad para tener algo así que la gente pueda venir, para encontrar un buen piraguito amazónico, un buen ceviche, un papel ahí de cancha, cosas así, cosas novedosas, cosas interesantes, bien presentadas, tratan de plasmar ahí, por ejemplo, todos esos sabores, ¿no? Tengo sabores tanto de un morado de pescado, la manteña, como tengo una crucha, en la sierra, pero con la salsa bernés, con la salsa francesa, entonces hay de todo, ¿no? Es una amalgama de toda mi experiencia, y de todo lo que he vivido acá en Perú, de todo lo que he conocido afuera, y eso es lo que estoy haciendo, los que estoy hablando en esos platos. Empezar a jugar con el visual, con el sabor, con los aderezos peruanos, eso me interesa mucho, ¿no? Siempre decido acá de la cocina que yo, por el tiempo que tengo acá, conozco los sabores, por el tiempo que trabajo en la cocina también, conozco los sabores, los aderezos, y quiero mantener eso. ¿Y por qué lo mantengo eso? Porque los turistas vienen acá por eso, ¿no? Entonces, ¿por qué no utilizarlo? El interés es educar algo netamente peruano, no hay que tener miedo de ser peruano, no hay que tener miedo de utilizar la salsa francesa, pero no hay que tener miedo de nada de eso. Hay que hacer un buen ceviche con fuerza, con picante, no hay que pensar mucho en, ah, ¿por qué es extranjero? No. Obviamente, adaptamos a los gustos, pero la idea, ya sabemos que la gente viene por eso. Entonces, ¿por qué no vamos a presentar eso? Obviamente que vamos a presentar eso, eso y mucho más. Entonces, eso es, como es una cocina antigua y nueva a la vez, entonces, de nuevo, de lo antiguo, vamos a transformarla en nuevo, y vamos a volver a dar el siguiente paso, ¿no? Y eso es muy emocionante. Para mí, para la cocina, es muy emocionante. Y te da esa posibilidad de seguir avanzando. Entonces, me emociona, me motiva y contento con presentar esa carta y seguir con mucho más.